¡Hola amigos de Creaciones Así de Fácil! Soy Ana Moreno, bienvenidos una vez más a este su canal y el día de hoy vamos a hablar de lo que son museos, sí, esos lugares fascinantes en los cuales vamos a encontrar aprendizaje y por qué no, un mar de emociones. Y nos toca estar en esta ocasión en lo que viene siendo el túnel de la ciencia. Este túnel está ubicado en la estación La Raza. Es considerado el primer museo científico cognoscitivo del mundo y se construyó en lo que viene siendo las instalaciones de transporte colectivo que está al servicio del público usuario a partir de lo que es el 30 de noviembre de 1988. Este espacio es un espacio donde vamos a encontrar lo que es ciencia y tecnología y su objetivo principal es acercar a la población a estos temas. También es motivar el interés de los niños y los jóvenes al momento de poder adentrarse a lo que son las instalaciones del metro. Tiene una superficie de 6,177 metros cuadrados y es un pasillo que corresponde o más bien que enlaza lo que viene siendo la estación o la línea 3 y 5 de lo que viene siendo el metro. Los usuarios van a poder observar paneles electrónicos, fotografías, ambientaciones y todo esto es sobre diversos temas relacionados con lo que es la ciencia. También vamos a poder encontrar un pasillo o la famosa bóveda celeste en la que se muestran todo lo que son las constelaciones del Zodíaco y los cuales nos van a permitir un acercamiento mayor a lo que viene siendo la astronomía. Así que te invito a adentrarte a esta bóveda maravillosa donde vamos a encontrar todo lo relacionado con las estrellas. Y poder maravillarnos con la creación de lo que viene siendo el universo en todo su esplendor. Y recuerda que te invito a suscribirte y activar la campanita para que te estén llegando nuestros videos. Y pues comencemos. Para empezar, la bella portada que nos recibe al momento de adentrarnos a lo que es la bóveda celeste es el título de Casquete Estelar Sur. Lo que me gusta mucho de esta obra es que vamos a poder conocer todas las 12 constelaciones que presentan los símbolos del Zodíaco. Está dividida en dos partes, en seis de un lado y seis de otro lado. Esta obra fue diseñada por el STC Metro con la asistencia técnica del ingeniero José de la Herran. Aquí vamos a poder observar las constelaciones o los símbolos del Zodíaco, pero no tanto el nombre del símbolo. Bueno, sí el nombre del símbolo, pero lo más importante que quieren darnos a conocer son las estrellas que conforman cada una de las figuras. También vamos a poder ver lo que es el equinoccio de primavera, el equinoccio de verano y cada uno de los meses de todo lo que es el año. Por ejemplo, empezamos con Pisces, que representa un pescado. Entonces, en la parte de abajo tenemos lo que es el equinoccio de primavera. Y vamos a poder observar que este pescadito se parece al de Nemo. Tiene la parte de arriba que son como si tuviera unos pelitos en la parte de arriba, que son estos pelitos si logran alcanzar a ver. Luego tiene lo que viene siendo su colita y tiene su aleta. Y esta estrella que yo estoy marcando, esta estrellita que yo estoy marcando es su boca. Entonces, viene representada todas las estrellas que conforman el pescado. Así como este que es Pisces, vamos a encontrar Acuario. Acuario es un hombre cargando a una mujer, pero aquí en esta obra del metro solo representa al hombre acostado y las tres estrellitas que marcan Acuario. Aquí podemos ver un poquito mejor la foto. Está Acuario, las tres estrellas más importantes. Luego vamos a poder ver a Capricornio. Y enseguida de Capricornio, que también representa a sus estrellas más importantes, vamos a tener a lo que es Sagitario. Aquí vamos a encontrar a Capricornio. Estas son las estrellitas que lo conforman. Y seguiditas de estas estrellas, si se dan cuenta, hay unas pequeñas, hay unas más grandes. Son las más importantes, las que al momento de unir nos dan la figura de Acuario. Y del lado de Acuario vamos a encontrar Capricornio, que también los representa con las estrellas más grandes. Y luego, enseguida de lo que es Capricornio, vamos a encontrar a Sagitario. Sí, Sagitario, acuérdense que es el símbolo o el signo que tiene una flecha. Aquí venimos a Sagitario. Seguimos caminando y vamos a encontrar, por ejemplo, en este lado, a lo que es Tauro. Aquí, estas son las estrellas. Si alcanzan ustedes a ver, es un toro. Tiene sus dos cuernos, viene su melena y el toro está acostado. Y nos representan las estrellas más importantes de Tauro, que son estas verdecitas. Y se dan cuenta que hay unas más grandes. Quiere decir que estas más grandes son las estrellas más importantes. Acuérdense que el Tauro tiene sus dos cuernos, que son las dos estrellas más grandes. Y luego, todas las demás estrellitas amarillas son las que representan al toro. Sí, también tenemos lo que viene siendo Cáncer. Estas son las estrellas que representan el signo de Cáncer. Esta tiene un poquito más de estrellas porque recuerden que el símbolo de Cáncer es un cangrejo. Entonces, está más estético un cangrejo. Aquí tenemos Virgo también, con la representación de cada una de sus estrellas. Y yo creo que lo más bonito de esta obra es precisamente eso. Que nos da a conocer que los símbolos no precisamente son para saber nuestra suerte, sino para conocer las estrellas o tratar de llevar realmente lo que en el universo podemos ver plasmado en un túnel. Cada una de las estrellas que pueden dejar volar nuestra imaginación. Porque si nosotros unimos estas estrellas sentándonos en el patio de nuestra casa, pues en realidad nunca vamos a encontrar la figura. Pero echando a volar nuestra imaginación, sí podemos observar que realmente tiene cierta coincidencia y que sí se pueden armar las figuras que aparecen en el cielo. Según la creencia de los astrólogos, cada una de las estrellas que está en el cielo tienen un nombre. Por eso quizá este fue el objetivo de poder conocer o poder plasmar en un túnel las estrellas, tratando de que sea idéntico el paisaje que nosotros vemos en el cielo y poder observarlo más de cerca como si fuera o como si estuviéramos viendo a través de un telescopio. Realmente vale la pena poder ir. Aquí mi cámara no se logra observar muy bien porque tiene poca resolución, pero en verdad es un monumento muy bonito. Es un paisaje que realmente vale la pena. Entonces yo los invito para que ustedes vengan, puedan admirarlo, puedan conocer cada una de las estrellas, cómo se conforman estos símbolos y por qué no divertirse y aprender un buen rato. Además de que el costo para entrar a este museo la verdad es muy muy económico. Con tan solo 5 pesos tú puedes entrar para observar y conocer a profundidad cómo están estructuradas y cómo son las estrellas que aparecen en nuestro universo. Así es que no lo pienses más. Aparte de conocer todo lo que son las constelaciones, las características de las estrellas, también vamos a poder encontrar toda la información de lo que viene siendo el telescopio porque también dentro de la obra los carteles que se encuentran ya fuera de lo que viene siendo la bóveda y donde vamos a poder encontrar toda la historia de lo que es el telescopio, desde cómo se crearon los primeros telescopios hasta los más modernos y cómo se usan para poder observar el cielo. También vamos a encontrar dentro de lo que es la obra todo lo relacionado a la luna, su información de la luna, sus características, el primer hombre que fue a la luna, incluso leyendas, mitos y trabalenguas de la luna. Es la verdad muy muy interesante toda esta obra, todo el recorrido, porque todo el recorrido no nada más es lo que se encuentra en la bóveda, por eso se habla de una superficie amplia. El recorrido empieza muchos metros antes de entrar a la bóveda y concluye muchos metros después de la bóveda, donde vamos a poder observar todo lo relacionado con la luna, con Darwin, todas las fotografías que se han sacado en el satélite y es todo lo que contempla la astronomía. Así es que recuerda que si este video fue de tu utilidad, te invito a que me regales un like, a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que te estén llegando cada uno de los videos que subimos y te espero para que puedas observar esta obra aquí en el Metro La Raza. Nos vemos en nuestro próximo video. Bye! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!